La incertidumbre que creo que vivimos sociedad y profesionales de la biblioteca y usuarios respecto a cómo va a caminar la biblioteca pública en las próximas décadas, dijéramos, o para no ser tan ambiciosos en el próximo quinquenio, yo creo que la cosa que yo apuesto es por un carácter reforzado de la biblioteca pública a un carácter educacional. Aquí el problema en España y en las sociedades latinoaméricas es que hacemos una asimilación entre educacional y escolar. Cuando me refiero a educacional no quiero que los modos, los procedimientos bibliotecarios se asimilen a lo escolar, a la enseñanza grupal, con unos horarios, etc. Sino que esa vieja función educacional con la que nació en algunos contextos la biblioteca pública, no en el caso español, que nació más con un carácter patrimonial, pues que esa vieja función educacional explore nuevos caminos. Nuevos caminos que pueden ser el autoaprendizaje, las comunidades de aprendizaje, nuevas formas para una función social que tiene que ver con las necesidades, creo que son bastante evidentes que la mayor parte de los ciudadanos en el momento actual requieren unas necesidades educativas, de transformación profesional, de aprendizaje de nuevos idiomas, de nuevas maneras de hacer, de nuevos aprendizajes, de nuevas aplicaciones tecnológicas, etc. Ya sabemos que el mercado suministra, pues por medio de cursos, másters, cursos de formación, etc. respuesta a estas necesidades. Pero no todo el mundo bien dispone de un horario o dispone de una economía como para poder hacer frente a esta necesaria actualización o incluso que en sus tiempos escolares no en bono con lo que es la enseñanza grupal, la enseñanza en grupo. Entonces yo creo que ese es un camino que para sociedades que con sus impuestos están financiando estructuras como la biblioteca pública, yo creo que es una respuesta que se me hace bastante interesante y como todo en la biblioteca, pues creo que es necesaria su experimentación. Habrá fracasos, habrá éxitos, habrá experiencias a conocer, nuevas maneras de hacer desde la biblioteca, creo que eso tiene cierto interés.